¿Por qué quise hacer un live y no un comunicado como normalmente se hace o a través de alguna rueda de prensa con medios de comunicación? Que lo vamos a hacer porque la verdad es que los medios de comunicación es muy importante que nos ayuden a compartir este tipo de información y sobre todo para generar certidumbre de las decisiones que pasan en la vida pública. Bueno, quise hacer un live precisamente para compartir con ustedes de manera muy personal, que ustedes puedan seguir esta transmisión y me vean totalmente en vivo, en vivo las reacciones de mis facciones, lo que transmito con mis palabras y lo que puedo estar compartiendo con ustedes, porque siempre he tratado de ser una persona congruente, siempre he tratado de manejar un estilo de hacer política desde el punto de vista de la congruencia. Creo que la gente es lo que necesita, es lo que nos pide a todos los partidos políticos, es lo que nos pide a los políticos en general que seamos más transparentes, que seamos más honestos, que realmente entendamos cuál es la función que tenemos cuando la gente y la población nos da su confianza a través del voto para ocupar, en este caso y en mi caso, un cargo de elección popular. Por eso quise hacerlo a través de un live, para que ustedes puedan estar seguros de que, primero, de que soy yo el que está hablando, el que está compartiendo con ustedes los motivos de mi separación del Partido Revolucionario Institucional y, sobre todo, pues también poder interactuar un poquito con ustedes. Yo creo que hoy la ciudadanía nos exige a quienes estamos en la política estar mucho más cerca de la población. Lamentablemente, desde los partidos se generó una dinámica donde se alejaban totalmente de la población y se olvidaban de las causas más importantes y, bueno, esto nos lleva precisamente a tomar decisiones importantes por el bien de Colima. Y como segundo punto, yo quisiera generar mucho agradecimiento a muchas personas, sobre todo al Partido Revolucionario Institucional, que durante 12 años, ya lo dije, que tuve la oportunidad de estar en diferentes encomiendas en el PRI y me siento muy satisfecho de cerrar un ciclo. Es una decisión muy madura. Es una decisión muy responsable también. No me salgo por la puerta de atrás. Me voy con la frente en alto y me siento contento por cumplir un ciclo en el PRI que para mí fue muy importante, donde tuve la oportunidad de iniciar en campañas locales, en campañas municipales, después campañas estatales a la gobernatura. Y tuve hasta la oportunidad de ser parte de un proyecto presidencial con el excandidato en el 2018, José Antonio Mida, a quien aprendí muchísimo. Y siempre tuve la intención de que cualquier rol que yo jugaba dentro del PRI hacerlo de la manera correcta. Y así traté de hacerlo siempre. Estuve al frente de una organización de jóvenes como dirigente estatal primero en Colima, después como dirigente nacional. Y logramos hacer en un año lo que nunca se había hecho en esa estructura, formar 30 comités estatales. Le dimos la vuelta prácticamente a todo México. Motivamos a las juventudes a participar en el PRI y me siento muy satisfecho. Yo podría decir que estoy totalmente satisfecho. No salgo, desde mi punto de vista y en lo personal, yo no salgo de una manera incorrecta. Tampoco me corren del PRI. Decido yo separarme y cumplir un ciclo, cerrar un ciclo con el Partido Revolucional Institucional, porque también entiendo que hay que tener visión a futuro, que hay que construir cosas importantes y sobre todo que quienes estamos en política entendamos perfectamente cuál es el objetivo principal, lo que la gente nos demanda. Por eso yo agradezco muchísimo a toda la gente que me apoyó, a toda la gente que me sigue apoyando. Hoy ha sido un día en el que muchos mensajes positivos. Y yo en lo personal quiero agradecer a la militancia del PRI, a los coordinadores de zona, a los seccionales, que ellos saben perfectamente cómo nos costó construir un proyecto importante en el Distrito 7, que fue muy bien aceptado por la población y que al final de cuentas estamos haciendo lo correcto en el Congreso también. Hemos sido, o he sido mejor dicho, un diputado que piensa muy bien la votación de cada dictamen, de cada tema que se toca en el Congreso. He sido parte de temas importantes también. He señalado y he sido crítico no solo al exterior del PRI, lo he hecho también al interior del PRI. Y en ese sentido de congruencia me parece que me da la tranquilidad de salir con la frente en alto del PRI. Agradecer también a la institución, sobre todo a la institución, y agradecer por supuesto a toda la gente valiosa del PRI, a la militancia, a la gente de las bases con las que se construyen cosas bastante importantes. Y les ofrezco mi más sincera amistad para seguir haciendo equipo por el beneficio de hombres y mujeres colimenses. Y totalmente también quiero agradecer a mi equipo que me ha respaldado durante todo el día en esta decisión tan compleja, tan importante, que nos motiva a redireccionar el camino, a dar un paso en la dirección correcta de lo que nosotros creemos para construir una verdadera alternativa de futuro para Colima. Y lo vamos a hacer muy congruentes, lo vamos a hacer muy responsables, como lo hemos venido haciendo totalmente durante todo este tiempo, 12 años en el PRI, pero también a más de un año en el Poder Legislativo. Puedo decir que me siento muy satisfecho porque lo que llevamos a la calle se está traduciendo en iniciativas importantes en el Congreso. Soy el único diputado que ha presentado cuatro iniciativas de ley, reformas importantes a temas como discapacidad, personas mayores, hemos levantado la voz sobre el tema de salud, hemos sido muy críticos, y críticos de manera constructiva. No es una crítica solamente por ser oposición, ni decir no a todo, pero tampoco decir sí a todo. Me parece que eso es lo importante y eso es lo que la gente necesita, eso es lo que la gente espera de los políticos, eso es lo que la gente espera también de los diputados, que realmente el Poder Legislativo sea un contrapeso para que genere bienestar a la población colimense. Y en ese sentido lo vamos a seguir haciendo. Y por último yo quisiera, antes de saludarles a todos y a todas, quisiera decirles que me voy a incorporar de manera muy responsable y en una decisión, como ya lo he dicho, muy bien analizada. Nos vamos a incorporar a las filas del Movimiento Ciudadano, vamos al MC, vamos a construir una nueva etapa en mi vida política, lo vamos a hacer de la mejor manera, vamos a seguir construyendo cosas positivas para Colima, hemos encontrado una gran oportunidad y muchas coincidencias para hacer trabajo en beneficio de la población colimense y sobre todo, como ya lo dije, construir verdaderamente una alternativa de futuro para el Estado de Colima. Hoy por hoy la gente necesita que eso suceda pronto, que eso suceda ya y que sigamos trabajando por el bien de Colima. Y eso significa seguir haciendo lo que hemos hecho hasta ahora, totalmente responsables en los temas legislativos y totalmente más cercanos a la población colimense. Así lo vamos a seguir haciendo y de verdad les agradezco a todas y todos todo su apoyo, toda su comprensión, me pongo a sus órdenes y vamos para adelante. Les mando un fuerte abrazo. Saludos a todas y a todos. ¡Ánimo! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!